¡Hola! Vale, no, venga ya. O sea, no me voy a rodear mucho, chicos. Capítulo 229. Vale, el capítulo anterior básicamente lo que pasó fue que Sonic, Shadow, Renny, Sam y Silver fueron a entrenar al planeta... sí, de guerra, ¿vale? Y lo entrenó. Y bueno, pues fue un entrenamiento así medio duro, digamos. Y después de eso, lo más importante, bueno, Paula y Aurora se matan por Ren, ya sabemos. Y también el cabrón de Popper le dijo a Sidra que... Que por qué mejor no mataban directamente a toda la tierra entera con los Hakai de Sidra. Y eso, y se empezó a dar un montón de mierda de estas y ahí se quedó el capítulo, ¿vale, chicos? Ya está. Lo he resumido en 50 segundos. Ahora, empezamos el episodio, chicos. Bueno, no le daban porque estaba el escudo puesto de Dios, ¿vale? Ya, ya. El escudo lo ha puesto para toda la tierra, ¿no? Sí, supongo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que parar esto, ¿no? De alguna forma. Ra lo está haciendo. Pero él solo no puede. Lo estaba viendo ahora en el ordenador y estaba todo cansado, moviéndose de aquí para allá. Oye, Shado, deberíamos ayudar al pobre Ra. Está muy cansado. Creo que él es el único que puede destruir Hakai. ¿Y por qué no le ayuda a lo demás de esa destrucción? ¿Qué le van a ayudar si ahora están todos enemistados? Por lo de la... por el desequilibrio. Coño, ¿le ayudé a su hermano? ¿Ése iba a fatal con su hermano? Pobre Ra me da pena. ¿De verdad crees que a un Dios destructor le va a ayudar mientras que... ¿No ves que es el bombardeo que está cayendo? O sea, si aparece otro Dios destructor seguramente se ponga a bombardear también. Me cago en su puta madre, el odio 6 de la destrucción de eso. Y parece que esto no va a parar. Al menos... Ya no me has puesto el escudo, pero... Pobre Ra. Bueno, quizás... Quizás con el escudo, pues no tiene por qué ranseguir haciendo eso. Es verdad. A lo mejor ya ha parado. Sí, ya ha parado. Ya se ha dado cuenta. Ah, vale. Pobrecito. ¡Coño! ¿Está bien usted? Sí. ¿De quién ha sido esto? ¿De SIDRA otra vez? Creo que no es SIDRA. SIDRA nunca desearía destruir esto. He estado... Yo siempre he hablado con SIDRA sobre este planeta y le parece hermoso. Y no sé qué está pasando. Quizás otro Dios... Pues no sé, le ha dicho algo. Le ha engatusado, le ha dicho... Oye, destruye esto. ¡Puppet! ¡Esa puta marioneta de mierda la ha engatusado! Me cae mal. A mí también. Muy bien. Vamos a bombardear el universo 11. ¡Ahora! ¿No sería mejor hasta el turnio? ¡No! Si Puppet quiere guerra... Le daremos guerra. No me viene bien ahora. Es que ahora empieza... En... El buen Dragon Ball Super. Y voy a verlo. ¿De verdad soy hermano? Sí. Creo que esto se lo ve como el cara ahí, güey. Él es el que pensó todo esto. Y él es muy buena persona, ¿eh? Me escuchará. ¿Quiere que vayamos con usted o a usted solo? Shadow, Sonic, acompáñenme a vosotros dos. ¡No! Que me he perdido Dragon Ball Super. Aquí está el turno de poder. ¡Te lo grabo! En el DVD. Vale. Pero que no se te olvide. Que empieza a las cinco y media. Vale, vale. Es hora cinco. Tranquilo. Venga, vamos. ¿Y vuelve hasta aquí? Sí. ¿Qué tal? Bien. Ya estamos en el universo uno. No respiréis mucho. Este oxígeno es muy diferente al del universo siete. Ah, pensé que era por la mierda. Y muy diferente al de todos los universos. Si respiráis demasiado podéis explotar. ¿Qué? Sí. No estáis acostumbrados. Vale. Aquí está. El planeta donde vive Ewell. Lord Ewell. ¡Ra! ¡A mi brazo! ¡Qué ganas tenía de verte! ¡Cómo has crecido! ¡Estás más alto! Pero... Vale, gracias. Traigo aquí a dos acompañantes. Son Nick y Shack. Dos personas muy débiles. Oye. Muy débiles comparadas conmigo y con los guerreros que existe en este universo. Pero es una mierda. ¡Shh! Literalmente. ¡No lo insultes! ¿De qué estabais hablando en Bob Baja? De... De que quiero ver Dragon Ball Super. ¿Qué es eso? Una serie. Vale. ¿A qué habéis venido? Verás. Mi universo está siendo bombardeado por Sidra, el dios del universo. ¡Nueve! Y pensamos que Pappet está planeando una cosa bastante mala para mi universo. Una emboscada. Una emboscada. Y eso va contra las normas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Matarla contra las normas. Y antes del torneo, claro. También va contra las normas. Ahora mismo hablo con la Sebantana de Acuadalore. ¡Ja! Bueno. Pues voy a hablar con él, ¿vale? Ahora vengo. Le pegó... Eh... En real le pegó una colleja a Sonic. Y muy fuerte. ¡Au! Pero oye, ¿por qué? No vuelvas a insultar a Lord Ewell. ¡Jamás! Si lo insultas, el universo 7 entero será eliminado de la existencia. Vale, vale. Solo era una broma. Él es el único dios destructor que podría hacer a Nikos todo el multiversio, junto con Dios. ¿De verdad? Sí. Ellos dos son los más poderosos que existen en la existencia. Ok. Ya no lo haré más. No. Pero no lo insultes ni a él ni al universo 1. No, no, no. Tranquila. Este universo es conocido como el universo supremo, así que también te podrían destruir cualquiera. ¡Qué mal rollo! ¿Quieres irme a mi casa? Bueno, ya estoy en el universo 11. ¡Lordiwell! Tengo entendido de que me ha comunicado algo, Ra, de que estás pudiendo encadosar a Cidra del universo 1. ¿Qué? 1 no. ¿De qué universo era? Del universo 9. 9. Y la habéis tenido una emboscada y la habéis atacado a su planeta. Yo nunca haría eso. Yo lo río. He estado atintando. Estás temblando. Será por el frío que hace. No hace frío. Porque yo tengo frío. ¿A usted no le parece? No, no hace frío. Con mi gorro no tengo frío. Y con mi botita. Bueno. Hostia. Lord Puppet. Pare de amenazar al universo 7. O le destruiré. No tendré piedad. ¿Qué mal rollo? Mierda, ese estúpido de Ra. Me ha echado a mí la culpa. En el torno de su antena. La quiero su ese. Le he metido un sopapo. ¡Ajáchate tú, estúpido! Ya he hablado con... Con un poco. ¿Ha confesado su crimen? No. Pero... Yo sé que lo ha hecho. No, no, no. ¡Ya te puedes levantar! Bueno. Ya le he dicho que si vuelve a intentar algo contra vuestro universo, le destruiré. Así que no tenéis de qué preocupar. Muchas gracias. Gracias. De nada. ¿Queréis unas pastitas? No, no, gracias. Bien, pues nos vamos. Adiós, Lord y Win. Adiós, Lord Ra. ¡Qué simpático! Pero cuando lo juegas da mucho miedo. ¿Se ha escuchado eso? Bien. Y ahora vosotros dos lo que tenéis... Y bueno, junto con Silver y Renisán tenéis que entrenar hasta el torneo. Sí. Tenemos 40 odianos. Que es un mes y pico. Bueno, ya tenéis 39. Ok. Bueno, eso es un mes y pico. Tenemos tiempo. Ha parado el bombardeo. Parece que... ¡No habrá bombardeo! Parece que sí, de ahí se ha cansado. Él se cansa rápido. Entonces hay que quitar el escudo. ¡Shh! Por cierto. Hola, Lord Ra. Oh, Dios. Bueno, espérate. A ver. Estás haciendo un buen trabajo con este universo. Gracias. Bien. Aunque lo del torneo no me parece muy buena idea, pero... En fin. Habrá que hacerlo. Bueno. Adiós. Dios es bueno, Pastor. Ah, se me olvidó deciroslo. ¿Qué? En la carta que me dieron ayer también ponía que... El universo ganador, aparte de sobrevivir... Lo que ganará será un deseo a Dios. ¡Oh! ¿Puedes pedir el deseo que queráis? ¡Eso mola! Pediré... Un Googleplex de Chili Dogs 5K. Es mejor no despediciarlo así. ¿Y tú qué pedirías, Odo? Sí, ¿qué pedirías? Yo. No lo sé. Yo pediría una montaña de salsa tártara. Pues yo pediría las mejores tecnologías y máquinas del mundo. Yo creo que pediría... La tarta de chocolate más grande del mundo. Yo la mega Pepsi. Yo creo que pediría... Volver a mi hijo. Yo pediría... No lo sé, de verdad. No tengo ni idea. ¿Tú salís? No sé. Yo estoy bien con lo que tengo. ¡Feliz con lo que tengo! ¡Feliz con lo que siento! Yo creo que pediría... Un montón de ropa nueva, joyas, maquillaje. ¿Para qué? Si no, te lo puedes comprar. Bueno, es verdad. ¡Si somos ricos! Ni malas ni idea. No hablan. No morir más, ¿verdad? ¿Y tú, Adri? Café. Ah, café. ¿Qué pediría? Volar tan alto para tocar el sol. Claro. Yo pediría ver a... Yo pediría ver a mis ancestros. Yo seré un escorpión. Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Y ya? ¿Tú lo sabes? ¿Y ya? Bueno, no, mi arma quisió. Yo tampoco lo sé. ¿Y tú mi arma? ¿Tú mi hijito qué? Yo, mamá. Yo quiero... Yo quiero ver los peliquitos. Yo quiero ver los peliquitos. Otra vez con los peliquitos me he tomado, ¿eh? Deja a tu padre ver el fútbol tranquilamente. Pues voy a tu madre en esa casa. ¿Voy a tu madre que vea en casa de la copana? Voy a tu madre ya. ¡Pues es muy feo! La gente le tira el plátano porque se cae con monos. Si quieres ver a la abuela, voy a estar en casa de tu madre que hay que ver a la abuela todo el día. Pero es que es muy feo y la gente le tira. ¿Por qué acaban los peliquitos? Desde luego que ha sido tu padre sinvergüenza. ¿Qué coño? ¿Qué? Nosotras, no sé, nosotras... Claro, no necesitamos nada, estamos bien. Bueno, yo así pediría un deseo. Que Paula y Aurora no se vean más. Se están mirando fijamente. Se están mirando fijamente el uno al otro. El entrenador no ha dado ninguna a un día. ¿Qué ocurre, entrenador? Vale. Yo creo que pediría... Que me se ponga ahí. Pero eso sí se me pone bien. O si se pone bien antes del torneo, pues me lo tendré que pensar mejor el deseo. Yo me voy, ¿vale? Vale. Ya poder ver Goku. ¿Me lo has grabado? Sí, sí. Sonic. ¿Eh? Ya que lo tienes guardado, grabado, ahora no lo vas a ver. Ve preparándote. El primero que va a entrenar contra mí serás tú. ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero ver el capítulo! ¡Quiero verlo! No te comportes como un niño pequeño, Sonic. ¡Quiero ver el capítulo! ¡Guau! 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 Sonic, ya cállate. ¡No me deja ver el capítulo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga, velo! Mira, estos tus hijos se ríen de ti y tus hijos, bebé, de besos, se ríen de ti. ¡Me da igual! ¡Guau! ¡Seguís conmigo! ¡Sí! ¡Ay, niña, que seré conmigo, cuchu, cuchu! ¡Ay! ¡Ay, qué ver! ¡Vaya familia! ¡Ay! ¡Ay, otra vez! ¡Uf! ¡Pero ahora me duele más abajo! ¡Ay! ¡Qué como... ...como dolores de regla! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele! ¡Ay, ay, ay! No puede depender de eso todo el rato. El pobre tiene que entrenar y... ...no puede estar en todos lados. ¡Ah, pero...! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, bien, tú no estás bien! ¿Me tengo que llevar al médico o algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo a ella? ¡Ay! ¡No me si lo haces! ¡Ay, pero, pero! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¿Qué pasa? ¡No, nada! ¿Qué pasa? ¡A ver! A ver, seriamente hablando. Uno de los bebés, no sé cuál, si es niño o niña, está muy abajo. O sea, es que está como encima de los ovarios, no sé, es muy raro. Y el otro está bien y tal, pero uno de ellos está más abajo y por eso le duelen los ovarios. ¿Y eso es peligroso? Sí, para el bebé, porque lo puede perder. ¿Y no puedo hacer nada? Espera, espera. El otro también se está bajando con su hermano. ¿Se están bajando los dos? Sí. Pero no pueden hacer todavía. Sí, estoy de un mes o menos. Espera, estos niños son muy raros. Parece que tienen pelo. Bueno, sí tienen púas, pero con pelo. Bueno, de igual somos erizos. Pero está saliendo pelo de mamífero. ¿Somos mamíferos? Soy ganadores. ¿Mamíferos también? De igual. Le está saliendo pelo de carino. Son lobos. ¿Qué? Son lobos. Son niños, lobos. Este doctor no está bien de la cabeza. Oye, no he hecho ir una llena, ¿verdad? Sí. Sus hijos son... Creo recordar que la mitología de los erizos, las famosas de lobos se transformaban... Se llamaban Werehogs. Sentió mucho dolor Amy de repente. Amy, 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 Amy. Amy, 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 no, ¿qué te pasa? Amy, 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 Amy. Doctor Manon, ¿qué te pasa? Yo no sé de irizos, ¿vale? Yo me voy. Está pasando igual que a ti. O sea, tú te transformaste en Werehog. ¿Y ahora los niños también? Pero ¿cómo se van a transformar dentro de la barriga? Sí. ¿Pero eso es peligroso? Sí. Incluso podría morir Amy. No. Tiene que haber algo que podamos hacer. Sí. Tiene que parir ya, ahora mismo. ¿Ya? Ya. Pero... Ya. Pero no puede. Está de un poco de tiempo. Yo sí puedo. Vale, hágalo. Shhh. 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 Y ha mucho la cola. Y... Y no lo han vuelto a crecer. No tiene ni tu don Shhh. 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 Qué monos Mira esa Son preciosos ¿Qué nombre les vamos a poner? ¿Le podríamos llamar? Choqueame Ya está, mira el pleito suave El pleito suave El pleito suave Bueno, ¿qué nos les ponemos? ¿Tú qué haces eso? No lo sé ¿Cuál? Kai ¿Al niño Kai? Sí, y al niño Dara Oye, bueno quería elegirlo pero me gusta la verdad Vale Nuestros pequeños, Dani y Kai Qué bonitos son Entonces ya no serán tan fuertes, ¿no? Si no tienen el don S ¿El qué? Que si no tienen lo del Warhawk No serán tan fuertes, ¿no? Claro, si no tienen la habilidad de tan forma son Warhawk Pues no podrán ser tan fuertes Bueno, no importa ¿Ha escuchado llantos? Los bebés han nacido Los bebés han nacido Fuertes